El puerto de Lázaro Cárdenas se mantiene como la principal plataforma logística del Pacífico Mexicano en la recepción de vehículos mostrado por intensa actividad en la tensión de este tipo de carga, por lo que el día miércoles se llevó a cabo la importación de vehículos fiesta Icon de Ford, un modelo nuevo en el puerto de Lázaro Cárdenas procedente de Nore, India, del cual se importaron 800 unidades, hecho que representa la reactivación de la operación de Ford en este recinto y marca el inicio de una serie de embarques programados para el 2013 de este y otros modelos de la compañía. Personal de Ford Motor Company constató el progreso logístico en el puerto para la descarga de las unidades que posteriormente serán embarcadas vía ferroviaria hacia la rampa automotriz de la compañía en Cuautitlán, Estado de México, y de ahí trasladarlas hasta las distintas agencias distribuidas. De esa manera es como nuevas marcas automotrices depositan su confianza y suman su operación al puerto número uno del Pacífico Mexicano en términos de volumen de unidades, conectividad para la distribución y colaboración entre los actores de la comunidad portuaria para marcar la diferencia como el puerto de mayor crecimiento en el sistema portuario nacional. Sergio Cano Garrarro para Noticieros Nuestra Visión Nuestra Visión Nuestra Visión Nuestra Visión